Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señorías. Creemos que la iniciativa que trae la Partido Socialista es apropiada en tanto que es herramienta para hacer justicia a una figura como Alexandre, especialmente a su legado. Esta iniciativa habla de la Casa de Alexandre, una casa en la que el autor vivió más de 50 años, prácticamente toda su vida, y que hoy presenta un estado de abandono notable. Es una casa que permite dar materia a su figura, cumbre el surrealismo poético, además de un testimonio de lo que se ha llamado el exilio interior de la cultura española, a la postre uno de los pocos nobeles que posee nuestro país. Wellingtonia III, como así se llamaba la casa por estar en la calle, originalmente llamada Wellingtonia, fue su lugar de residencia, pero también fue un lugar de reunión del poeta con sus familiares y sus amigos. Durante casi, como ya se ha dicho, durante casi toda su vida, por allí pasaron los poetas del XXVII, las generaciones literarias sucesivas, allí se encontraron gente como García Lorca, Luis Ternuda, Gerardo Diego, Jorge Guillén, José Hierro o Pablo Neruda. Y precisamente por lo que allí sucedió y por ser residencia de Alexandre, creemos que esta casa posee un valor inmaterial notable. El patrimonio cultural inmaterial de la Comunidad de Madrid comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como las tradiciones orales, las artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos y conocimientos o prácticas vinculadas a la artesanía. Creemos que la categoría de hecho cultural que se contempla en el artículo 33 de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de París, es la figura que mejor se adapta a un bien como la casa de Alexandre. En este artículo se recoge que las manifestaciones más significativas del patrimonio cultural inmaterial serán declaradas bien de interés cultural o bien de interés patrimonial en la categoría de hecho cultural. Serán protegidas mediante su estudio y documentación pormenorizada con el objeto de garantizar su memoria y transmisión a las generaciones venideras. Por eso hemos pensado que la mejor manera de promover la protección de este edificio es hacerlo en base a una categoría que pueda serle adecuada y, como incluimos en nuestra enmienda, hacerlo con carácter urgente para que, de aprobarse, esta iniciativa no se quede en el limbo de las proposiciones no de ley. La importancia del patrimonio cultural no estriba tanto en la manifestación cultural en sí, en este caso serían las características arquitectónicas del edificio, sino en el acervo de conocimientos que transmiten. La casa de Alexandre cumple a la perfección con esta descripción, porque es una casa que, de facto, era una casa de la poesía y que lo que necesita es el apoyo público para que pase a formar parte del legado común. Y para ello compartimos que la mejor manera de hacer accesible y común este edificio es su dedicación a la casa de la poesía, para que sea un centro de referencia y estudio de la poesía española del siglo XX. En este caso tenemos todo. Tenemos la figura literaria, tenemos el inmueble, tenemos el edificio y tenemos la historia. En Madrid hay otras casas, como la de López de Vega o la de Cervantes. Y sería muy apropiado sumar a todas estas casas el legado de un premio Nobel como fue Alexandre. Precisamente, como se comentaba, este año que se cumplen 40 años de la concesión del Nobel. Queríamos también decir que esto es una demanda que se lleva impulsando desde hace décadas. Queremos poner en valor la lucha que desde hace años han llevado a cabo la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre, que ha asegurado el valor de esta casa desde 1995, denunciando el abandono del edificio mediante campañas de visibilización, recogidas de firmas y concentraciones, todo ello sin ninguna respuesta por parte de la Administración Pública. Tampoco la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que gusta de expresar su sensibilidad hacia la cultura, ha intervenido pese a tener pleno conocimiento del asunto, como consta en la carta que el 16 de febrero… Sí, es verdad que me están desconcentrando un poquito. Tampoco la actual presidenta ha intervenido en nada, pese a que nos consta que envió una carta el 16 de febrero a la Asociación de Amigos. Actualmente el inmueble tiene una protección ambiental de nivel 3 y el Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que eso es suficiente. Sin embargo, no lo es, no es cierto que esa protección sea suficiente. Y la cuestión es que la casa se está deteriorando y si no se interviene, lo poco que queda dejará de quedar. Así que por estas razones nosotros apoyamos esta iniciativa. Nos hubiera gustado que hubiera salido con nuestras enmiendas porque en el primer punto nuestra enmienda es realmente concreta, es decir, incorpora la cuestión de la urgencia e incorpora una figura que se adapta al bien. Y en segundo, porque prolonga la iniciativa para hacer de este espacio un bien común como sería la casa de la poesía. Creemos que la opción del resto de grupos, tanto el SOBE como Ciudadanos como el Partido Popular, son extremadamente generalistas. Y votamos a favor por apoyar tanto a la asociación como a la familia, como para reconocer la figura de Alexandre, pero somos conscientes del absoluto brindis al sol que supone hoy su aprobación. Muchas gracias. Aplausos